Este cover va especialmente dedicado para Zully y para Danisa que me lo pidieron y pues espero que les guste, ahí les va. Bendito sea tu presencia, bendito Dios por encontrarnos en el camino. Y de quitarte esta soledad de mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Bendito sea tu presencia, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito sea tu presencia, bendita la luz, 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 bend Y coincidiré en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma, tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita tu mirada, tu mirada amor. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz.